Música Un saludo a los padres de familia de la institución educativa Virgen del Carmen. Esta oportunidad los docentes de la referida institución han preparado un programa en conmemoración al Día de la Madre. A continuación unas palabras alusivas a cargo de la directora Ruth Yabarmal. Música Reciban un afectuoso saludo dignas madres, niños y padres de familia. Como directora me presento para rendir un justo y merecido homenaje a las madres en su día. Ser que conmueve nuestros corazones con sus virtudes de amor y sacrificio. Madre es la heroína y reina de la familia. Por sus cualidades es fuente inagotable de ternura y amor. Ser madre es la bendición más grande que Dios nos dio. De traer hijos al mundo para cuidarlos, quererlos y protegerlos hasta cuando puedan valerse por sí solos. Todo el personal de nuestra institución brindamos este pequeño homenaje a las madres de la institución Virgen del Carmen y a las madres guarmeyanas. Gracias a la voluntad y esfuerzo de las profesoras que siendo madre han preparado este pequeño programa con mucho cariño para todas ustedes. ¡Feliz día de las madres! Padre, gracias por estar a mi lado cuando más te necesito. Y como primer número tenemos una canción a cargo de la profesora Janet Arnau. Esta canción va dedicada con mucho cariño para todas las mamitas del Jardín Virgen del Carmen y en especial para las mamitas del aula de un asno de cinco años y espero que lo disfruten. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo tu rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran. Cerrado nunca y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano estaré contigo para seguir. Amándolo. 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 Yo he sufrido tanto por tu ausencia, de este día hasta hoy no soy feliz. Amándolo. Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude haber hecho más por ti. Amándolo. 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 número tenemos un baile a cargo de la profesora Verónica González. Cariño para todas las mamitas en su día. De parte de Miss Vero, soy una taza. Pepebra, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, on-express, taza, pepebra, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, on-express, chun, chun. ¡Vamos bonitas! ¡Todos bailando! ¡Muy bien! Todo lo bueno que tengo es gracias a ti, madre. Como tercer número tenemos una poesía recitada por una niña, alumna de la profesora Nancy Oropesa. En homenaje por el Día de la Madre, la niña Grisel Caori Palacios Oropesa, de la sección Uvas, de la edad de cuatro años, les va a regalar una hermosa poesía de título Mamita, Mamita. Empieza, mi amor. Mamita, mamita, linda como una flor, yo quiero en este día darte todo mi amor, ese más grande regalo que Dios me dio. Madre, me diste la vida y una razón para vivir. Como cuarto número tenemos una fonomímica a cargo de la profesora Janet Callas. Villanueva. Villanueva. Amor. ание. Amor. Yo soy como me ves, cuando no hay libertad, querer robar la vida, momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar No vivo con prejuicios, ni temor a los demás Soy así como soy, con mi forma de actuar Soy feliz como estoy, y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Escuché con la canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de blanco Yo soy una mujer apasionada Que ríe, y que también a veces llora No sé si soy mejor o peor Tan solo soy una sencilla y frágil Soñadora No importa cuánto falle, siempre estás ahí para apoyarme, madre querida Como quinto número tenemos una poesía a cargo de la profesora Digna Chávez Hola, soy la mídina de Laura Naranjitas Hoy día es un día muy especial que se celebra el Día de la Madre Por ello les voy a regalar un lindo poema que dice así Mamá es como una rosa porque es bella y hermosa Mamá es como un diamante porque todos los días es radiante Mamá es puro corazón porque cuando me aconseja tiene toda la razón Mamá es como una estrella porque no hay ninguna como ella Esto es mi lindo poema para todas ustedes mamita con todo mi corazón ¡Feliz día mamá! Padre, significa para mí más de lo que el mundo nunca sabrá Como sexto número tenemos una canción a cargo de la profesora Ivonne Zapata Con mis bracitos te voy a abrazar Con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar Porque es tu día mi linda mamá Con mis bracitos te voy a abrazar Con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar Porque es tu día mi linda mamá Feliz día, feliz día mamá Feliz día, feliz día mamá Feliz día, feliz día mamá Oh, cada día te quiero mamá Feliz día, feliz día mamá Feliz día, feliz día mamá Feliz día, feliz día mamá Oh, cada día yo te voy a amar Esta canción va dedicada para todas las mamitas de la institución educativa Virgen del Parque En especial de la sección Santia Con mis bracitos te voy a abrazar Con mis bracitos te voy a abrazar Con mi boquita te voy a besar Y en este día te voy a cantar Porque es tu día mi linda mamá Feliz día, feliz día mamá Feliz día, feliz día mamá Feliz día, feliz día mamá Oh, cada día te quiero mamá Feliz día, feliz día mamá Feliz día, feliz día mamá Feliz día, feliz día mamá Oh, cada día yo te voy a amar Madre, gracias por ser mi luz, cálida y brillante Como séptimo número tenemos una poesía a cargo de la profesora Adalit Jamanca Con mucho cariño para las mamitas del jardín Virgen del Carmen Les voy a dedicar un pequeño poema Una madre es como una estrella fugaz Que pasa por tu vida solo una vez Cuando apagues su luz, jamás la volverás a ver Hoy quiero decirte Feliz día de la madre A todas las mamitas del jardín Muchas gracias Dios no pudo estar en todos lados Es por eso que hizo a la madre Como octavo número tenemos una canción a cargo de la profesora Mariela Arnau Hola chicos, hoy a todos Ahora te vamos a cantar una canción muy bonita Para todas las mamis, con todo el corazón ¡Qué chido! Si me preguntan quién me dio la vida Si me preguntan quién me quiere más Si me preguntan por la más hermosa Esa, esa es mi mamá Si me preguntan quién me pone a besos Si me preguntan quién me hace soñar Si me preguntan quién me da la sopa Esa, esa es mi mamá 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 Si me preguntan quién me hace soñar Si me preguntan quién me hace soñar Esa, esa es mi mamá Esa, esa es mi mamá Por eso siempre cuando me preguntan Yo les contesto cómo es mi mamá Una señora muy enamorada No, no, dice No, no, dice mi papá La que me enseña a jugar Y que me hace reír Y por la noche se levanta cuando quiera ser, que pila y me dice papá, que es la mejor de verdad, esa, esa es mi mamá. La que me enseña a jugar y que me hace reír, y por la noche se levanta cuando quiera ser, que pila y me dice papá, que es la mejor de verdad, esa, esa es mi mamá. Madre, palabra que representa ternura. Y para finalizar, tenemos como noveno número, un baile a cargo de la profesora Juliana Córdoba. María, sí, muchas cosas, yo prepararé en la cocina y mi peclama, en la cocina y mi pijama. Muy ben, ahora me quedas tras la plancha. Yo me estaré planchando como a mí, planchando, planchando, siempre estaré Junto a mi mano, yo me iré a planchar como a mí me enseñará A planchar como a mí me enseñará Ahora nos toca lavar Estaré lavando como a mí, planchando, planchando, siempre estaré Con tus manitos así acabaré Lavando y jodando y luego tendré Lavando y jodando y luego tendré Porque ahora nos toca lavar Yo me estaré planchando como a mí, planchando, siempre estaré Y yo me iré a planchar como a mí, planchando, siempre estaré Para siempre es el más sano hijo Para siempre es el más sano hijo Ahora vamos a seguir amando ¡Feliz día mamitas de la sección Felitas! Muchas gracias padres de familia de la institución educativa Virgen del Carmen Espero que esos números hayan sido de su completo agrado ¡Gracias! ¡Feliz día mamá! 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 ¡Feliz día mamá!